Muy buenas gente de YouTube, hoy estamos en un nuevo reportaje de toros, el primer reportaje que hago de toros y nos vamos a la Pobla de Farnals, donde se escribieron las vacas y toros de la ganadería de Miguel Parejo hicieron matinal y por la tarde, así que tenéis el vídeo, también hicieron un ovillo y un toro así que bueno, disfrutad del vídeo, espero que os guste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!